Con motivo de la salida del nuevo remake de Majora's Mask, decidí rejugar este Zelda para ver si todavía se sostiene y comentar algo por aquí. Es el juego de toda la saga que más tiempo llevaba sin tocar y mi opinión con respecto a él ha cambiado algo en esta revisión. Sé que estaré pisando en terreno sagrado de muchos al hablar de este juego, así que espero que veáis este vídeo con vuestro sentido crítico activado, ahí vamos. Todavía me acuerdo, era febrero de 2001, nos habíamos reunido 5 o 6 amigos una tarde, poco antes de la hora de la cena alrededor de una Nintendo 64, bueno, en realidad les había reunido yo. El motivo era Majora's Mask, concretamente la icónica invasión alienígena en el rancho. Mi yo de 10 años estaba demasiado cagao como para llevar a cabo tremebunda misión en solitario, así que reuní el valor en la compañía de mis amigos para, todos juntos, acabar con esos cabrones y ayudar a la risueña romani. Todavía recuerdo como si fuese ayer la tensión que se respiraba en la habitación mientras esperábamos la hora, la presión durante la guardia con todos mis amigos dándome indicaciones a la vez y el alivio final tras salir victoriosos. Es uno de los momentos que recuerdo con más nitidez de toda mi infancia, lo tengo grabado a fuego en mi memoria. En aquella época Zelda me obsesionaba, Ocarina of Time ya había cambiado mi vida un año antes, aunque por aquel entonces yo todavía no lo supiera, y la llegada de Majora's Mask fue el verdadero segundo impacto. Recuerdo los humores en revistas, a los chavales mayores charlando de Zelda, mis blogs de dibujos repletos de bocetos de Link, e incluso mi puntual obsesión por el verde durante mis primeras clases de pintura. Desde entonces hasta hoy han pasado todos los juegos de Zelda oficiales, varias veces, y muchos otros creados por fans. Puedo decir con fundamento que he sido un fan de Zelda con todas las letras, lo que no puedo afirmar es que continúe siendo así. Hoy día no estoy tan seguro de si sigo siendo fan de la franquicia, mis preferencias han ido cambiando con el tiempo, y no soy una persona a la que la nostalgia ennubla el criterio. No hay ningún Zelda posterior a The Wind Waker que me llene. Y no sé que de ahí la cosa, cada vez me gusta menos Zelda como saga en general. Sigo guardando esa esperanza de que aparezca un título nuevo arrebatador, uno que me haga pensar en él cuando no lo estoy jugando, cuando me voy a la cama. Como vuelvo y reviso esos juegos que en su día me enamoraron en busca de esa vieja revelación, me decepciono. Ya no soy creyente, ya no me convencen los celdas tridimensionales. Los motivos son muchos y sería demasiado extenso empezar a detallar. Solo explicar esto me llevaría más de media hora con total seguridad, pero centrándome en los problemas exclusivos que trajeron los celdas tridimensionales, confío en resumiros por encima lo que me incomoda. El problema está en las mecánicas y en lo que devienen. No me malinterpretéis, la conversión de las mecánicas de 2D a 3D en Zelda me parece no solo correcta, sino excelente. Lo que no me parece excelente es cómo se da uso estas mecánicas y cómo se ha diseñado en torno a ellas. Desde el paso a 3D, en Zelda el jugador hace un montón de cosas diferentes, pero ninguna tiene profundidad. El combate rápidamente se vuelve una secuencia de patrones claramente definidos y los ítems ahora entran más que nunca en esa categoría, además de usarse demasiado como llaves. Lo dicho, detallar esto en profundidad me llevaría demasiado, así que confío en que sepáis más o menos por donde voy. El caso es que las mecánicas se han vuelto muy planas. Donde antes importaba muchísimo tu reacción, tu posicionamiento en pantalla, tu uso del armamento, ahora ya no. Ahora casi todo sirve al propósito de una secuencia de puzles y al de abrir candados. El jugador ha perdido mucha libertad, no solo de exploración, sino también de acción. En esta mazmorra conseguirá usted el martillo, así que prepárese para usarlo todo el tiempo y luego aplíquelo junto al patrón definido con el jefe correspondiente. Repita 3 veces para ganar y convertirse en héroe. No hay otro modo, tienes que hacer las cosas así, así y así, esa aventura de juguete, envasada al vacío. Y luego está la punta del problema, las tareas. Casi todo en Zelda se convirtió en una tarea. Beberanos a quien, llévale esto, luego lo otro a lo otro, luego habla con aquel, vuelve atrás y busca aquella. Y es que hasta las mazmorras comenzaban a ser más sobre resolver acertijos uno tras otro que sobreorientarse y sobrevivir. Zelda había comenzado un proceso de cambio en el que, para mí, todo se estaba volviendo más complicado la superficie y más simple y plano en el fondo. El conjunto de mecánicas y diseño comenzaba a dejar de transmitir la sensación de aventura y misterio con la misma profundidad que en los anteriores títulos. Hacías más cosas, pero todas significaban mucho menos. Y aun con todo esto, creo que estos títulos siguen estando bastante por encima de la media. Al ser descendiente de Ocarina of Time, Mayor Asmasca carrea consigo todo esto que comento, pero acentúa lo segundo en particular, las tareas. Todo en Mayor Asmasca se cimenta en el recadeo. Llevar esto aquí, buscar esto allá, entregarlo a otro aquel… Link es como una versión del personaje del cartero de ciudad reloj, con sus entregas y su propio cuaderno con horarios y todo, solo que con la ventaja de manejar el tiempo, claro. Ya sea para ayudar a un personaje y obtener un premio o simplemente para seguir adelante, siempre vamos a llevar a cabo tareas, un montón de veces. Y no conforme con eso, el juego también está repleto de minijuegos. Están por todas partes, y aun siendo casi todos opcionales no puede obviarse el hecho de que existen y son parte del universo que nos ofrece el título. Es increíble la cantidad de ellos que hay, mirad. Eso sí los que faltan, porque están por todas partes. Llega un punto en que parece que estoy jugando un Mario Party ambientado en el universo Zelda, un Zelda Party. Y no creo que esto sea precisamente lo ideal a la hora de transmitir sensación de aventura y misterio, que es a mi entender lo que representa a Zelda en su esencia, más allá de su estética o sus tecnicismos. Esto me parece notorio, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de minijuegos que hay, porque hasta los que están bien camuflados por la narrativa me dejan ese regusto a superficialidad y a producto poco trabajado. Después de todo, para Mayoras Musk tuvieron muy poco tiempo de desarrollo, por lo que al final, el apartado estrictamente jugable se resiente y acaba siendo un Jack of all trades, master of known, o en español, el que mucho abarca poco aprieta. El juego hace de todo, pero no profundiza, no es maestro en nada de lo que hace. Es, mecánicamente hablando, un juego disperso. Pero no es solo eso, también están las mazmorras, ¿no? Sí, bueno, pero esta vez son menos y tienen menos peso que en anteriores celdas, aunque son parte de la experiencia y además, no se tratan de contenido opcional a diferencia de los minijuegos. Pero, con franqueza, tampoco soy muy amigo de estas mazmorras. No entraré al detalle con esto porque me iría por las ramas y no lo veo para nada necesario. ¿La razón? Bueno, decidme los que seáis fans del juego, ¿acaso cuando pensáis en Mayoras Musk lo que os viene a la cabeza son las mazmorras? ¿Os enamoró el juego por eso? O visto de otro modo, si en Mayoras Musk cambiásemos las mazmorras, ¿pasaría algo? Claro que no. Influiría en el juego, pero poco. Las mazmorras, mejores o peores, son uno de los aspectos menos relevantes en este juego, por mucho que sean parte del poco contenido obligatorio. Pero entonces surge la pregunta ¿cómo es posible que exista tanto cariño por un juego así, tan repleto de tareas y minijuegos y donde el contenido obligatorio resulta no ser relevante o especial? Porque no hablamos de un tema de ventas o de publicidad, no es cuestión de que sea muy famoso, sino de que genera fans acérrimos, de que provoca cariño y mucha dedicación. Es un juego que nació como secuela del que en su día fue nombrado por tantos, mejor videojuego de la historia y que produjo un impacto enorme en su época. ¿Puede un juego que nace para vivir tras esa sombra acabar siendo tan querido por los fans como aquel? Mayor Asmusk lo es, ha llegado a serlo con el paso del tiempo, como si este hubiese ido poniendo las cosas en su sitio con los años. El juego, que en su salida fue una decepción para tantas personas y que parecía condenado a un papel secundario, es hoy más defendido que su glorioso antecedor. Como el vino, ha ganado con el tiempo, siendo Ocarina of Time el que recibe cada vez más críticas para que veáis el contraste. Esto es un caso muy raro en los videojuegos, dejadme que os diga. Joder, no hace falta más que ver la que se armó después del remake de Ocarina of Time con tanta gente exigiendo lo propio de Mayor Asmusk. ¿Vais a decirme que las mazmorras son parte importante de todo esto? Vosotros bien sabéis que no, que Mayor Asmusk jamás os marcó por eso, no lo amáis por eso. ¿Puede en definitiva un juego ser tan querido solo por los rasgos que he comentado? No. Mayor Asmusk tiene otra cosa, no son sus mazmorras ni sus mecánicas. El amor casi religioso que tantos le profesan viene de otra parte. Mayor Asmusk, bien consciente de que nace de Ocarina of Time, toma la idea de tiempo que vimos en aquel y profundiza en ella como nunca he visto en otro videojuego. Héroe del tiempo es un apodo que proviene de tus hazañas en Ocarina, pero este cobra todo su sentido en Mayor Asmusk, porque aquí no es cuestión de avanzar 7 años y retroceder una que otra vez, o de que existe un sistema de día y noche. Ahora es cuestión de que el tiempo es omnipresente en toda la aventura, de tener una cuenta atrás eterna dentro de la cual moverte y que tú mismo has de manejar. Un límite de tiempo en forma de luna que todo la arrasa ha aplicado al mundo que te rodea, no solo a ti, con un sistema que hace del tiempo la pauta que marca todos los sucesos que ocurren a tu alrededor todo el tiempo, valga la redundancia. Ahora cuentan los días, las noches y las horas, para el jugador y para el universo del juego. Y esto es algo que potencia la sensación de estar habitando el mundo porque es reminiscente a la vida misma, a nuestra realidad de cada día. Y también porque parece como si el resto del mundo pudiese existir perfectamente sin nuestra presencia, tal y como ocurre, de nuevo, en la vida. Sabes que estés donde estés, la noche del primer día echarán a Guru Guru de su habitación por hacer ruido con su instrumento y este irá al lavadero a tocar. Sabes que un ladrón asaltará a una anciana de camino a su tienda durante la madrugada, que las bailarinas saldrán a practicar su danza para el festival, etc. El juego usa este sistema de tiempo, entre otras cosas, para ahondar en sus personajes, y es esta la parte más importante para la verosimilitud del juego y la inmersión del jugador. Los personajes ven la luna acercándose igual que tú, y esto les influye de forma real. Se preocupan por lo que ocurre, tienen miedo, dudan, son humanos. Lo mejor de todo, el mayor acierto es que no se queda ahí. El efecto de la luna sobre los personajes va más allá de sus diálogos y condiciona sus acciones, repercute en ellas. La guardia tiene una trifulca con los obreros para decidir si evacuar o quedarse, y muchos huyen el día final y observamos como la ciudad se va quedando vacía. Ejemplos como el del cartero, en conflicto consigo mismo hasta que le ayudas a ser libre para huir felizmente. El del jefe capataz, terco como una mula frente a la torre vacía justo antes del festival. O el del espadachín que se encoge muerto de miedo escondido tras su propia casa, ponen de manifiesto el empeño puesto en que el jugador sienta como la situación y la presión del tiempo afectan a cada una de las personas de la ciudad. Hasta la música se acelera y añade matices oscuros a cada día que pasa a modo de transmitir la sensación de urgencia. Es muy fácil ver por qué Majora's Mask trata el concepto del tiempo de manera excepcional y cómo con ello consigue sumergir al jugador en su mundo y que éste cree en sus habitantes. Idea representada, por cierto, en el cuaderno de los Bomber, diseñado precisamente para que nos importe la gente que habita Ciudadreloj. Es cuestión de empatizar, tal y como comenté en mi vídeo de Star Fox. Pero esto, a pesar de todo, todavía es insuficiente para andar en el sistema temporal del juego. Lo que a mi parecer hace del universo temporal de Majora's Mask algo verdaderamente hondo y único es, concretamente, el sistema cíclico de tres días. Yo divido su impacto en tres apartados para poder desgranar mejor las razones de su efectividad. Estos son, la repetición, la lección y la espera. Ojo aquí, porque la fusión de estos tres elementos es clave en Majora's Mask de cara a cualquier videojuego que se haya hecho o vaya a hacer jamás. Una de las particularidades del sistema de tiempo cíclico es que tienes que repetir muchas cosas. Repetir. Qué mal suena esa palabra cuando hablamos de videojuegos, ¿verdad? Pues qué irónico, porque este es, para mí, uno de los mayores aciertos del título. Hacemos un poco de Bill Murray en el día de la marmota. Repetir determinada quest varias veces porque no puedes terminarla la primera vez o se te acaba el tiempo. Volver a obtener dinero del mismo cofre todas las mañanas del primer día. Volver a visitar el observatorio en busca de una lágrima de la luna. Todas estas acciones y decenas más que el jugador repetirá varias veces no empeoran el juego volviéndolo monótono, sino que lo enriquecen dándole una capa de profundidad al sistema temporal. Refuerzan la sensación de tiempo porque crean rutinas, esa parte de repetición que también existe en el día a día de nuestra vida. Las elecciones conforman el segundo de los tres elementos. Lejos de ser estas excluyentes de manera permanente, el jugador puede optar por absolutamente todas, pero nunca a la vez. He ahí el punto. El jugador debe decidir, elegirá si ayudar a esta persona o aquella, si jugar aquí o explorar allá, y nunca se puede hacer todo porque el propio tiempo o la falta del mismo lo impide. Hay eventos que suceden a la vez, e incluso algunos actos que excluyen otros, como el asalto a la anciana, que repercutirá en distintas personas dependiendo de tus actos. Jamás podremos ayudar a todo el mundo y nunca podrá ir todo bien en todas partes, pero podemos elegirlo todo, y esto es gracias a nuestro manejo sobre el tiempo. Usaremos el propio sistema cíclico para comenzar de nuevo y hacer lo que no hicimos antes. Para algunos, poder deshacer las elecciones les resta importancia, pero yo lo veo desde el prisma opuesto. Hacer y deshacer es consecuente con la idea del manejo del tiempo, y si en algo restas en factor de rejugabilidad, pero no en lo verdaderamente importante aquí, la sensación de que existe el tiempo en el juego, de que nuestras elecciones producen un pequeño cambio a nuestro alrededor, de que tenemos cierto margen de libertad y nuestras decisiones acarrean consecuencias. Y la tercera de estas características, la espera. Esperar puede sonar como algo aburrido y nada más, lo contrario a lo que muchos entienden por buen diseño, pero Mayoras Musk va en gran medida de esperar, y esperar es parte de lo que lo vuelve hermoso. Le da al jugador una sensación real de tiempo y lugar, es mucho más que simplemente estar ahí de pie, es la impaciencia, la tensión, la fugacidad del momento. El momento en que finalmente abre la tienda de curiosidades, el momento en que los alienígenas descienden al rancho, el momento en que Sakon aparece ante su guarida, el momento en que Kafei abre la puerta. Como en la vida, la espera hace que merezca la pena. Y es irónico que un videojuego en que el tiempo y la espera sean tan fundamentales, tuviera que esperar a que el tiempo lo pusiese en su lugar. A mí por lo menos se me hace bastante curioso. Estas tres características que surgen del sistema cíclico de tres días, son algo verdaderamente valioso en términos de diseño de videojuegos. Nos hacen empatizar con lo que está ocurriendo en el juego. Lo que hacemos cobra importancia y se vuelve significativo. El juego y sus personajes resuenan en nosotros porque la vida también es así. En fin, hasta aquí he hablado sobre todo del tiempo, pero ¿y el lugar? Bueno, Mayora Smash también se desmarca en ese sentido. Primero que nada, llama la atención que el propio mundo representa la idea del tiempo mediante su zona principal, que no por casualidad está en el justo centro del mapa y se llama ciudad-reloj y tiene una torre-reloj gigante en el centro. Reloj, tiempo… creo que se entiende. Vamos, que nos queda clara la idea principal sobre la que va este juego. Pero en lo que más aporta Mayora Smash a este respecto es algo diferente, un barniz de horror que lo cubre todo con la suficiente sutileza como para dejar tocado al jugador. Se asocia mucho Mayora Smash a la oscuridad y lo tenebroso, y ciertamente es el único ejemplo realmente válido de esto en la saga. A diferencia de otros juegos, incluido otro Zelda que no quiero ni nombrar, Mayora Smash que evita lo obvio y lo fácil, que sería llenarlo todo de oscuridad. El juego, de hecho, no es oscuro casi nunca, y sus principales armas para transmitir este terror consisten precisamente en revelarlo como algo medianamente oculto. Con esto me refiero a que los horrores de su universo no se transmiten tanto de forma gráfica sino simbólica. No está lleno de monstruos horribles, ni de excesiva violencia, ni de sangre, ni nada de eso. Y lo poquito que hay de eso no es el origen del terror en este juego. Por el contrario, el horror se encuentra en el miedo de la gente, en las historias pequeñas, así como en la omnipresente muerte que tiñe la atmósfera determina. No está lleno de monstruos horribles, ni de sangre, ni de sangre, ni de sangre. Las máscaras principales, al fin y al cabo, son encarnaciones del espíritu de seres que han muerto y a los que sanamos el alma mediante la canción de curación. Y esa es otra, la canción de curación. Una melodía que alivia el dolor y ayuda a las almas a descansar en paz. Porque Mayor Asmask está repleto de esto, hasta el punto en que traza una línea muy fina entre vida y muerte. El juego lleva el terror por dentro, este forma parte de su universo. Va más allá de hacer que el jugador lo experimente directamente. Todo en Mayor Asmask ocurre en una especie de dimensión alternativa o algo así, a la que llegamos de casualidad y ni sabemos bien cómo. Nunca queda explicado dónde estás con exactitud y tú simplemente aceptas el lugar y sus reglas. Y lo realmente potente de este mundo a la hora de crear su atmósfera es precisamente aquello que pertenece a sus propias normas. La luna con rostro que se avecina, las máscaras mágicas y otra serie de bizarradas como el extraño suceso que comenté en mi anécdota al principio, tu comunicación con los muertos o las reverencias en forma de baile de las momias de Ikana, entre tantas otras cosas. Ahí es donde están muchos de los pequeños momentos realmente fuertes del juego. Y es que Mayor Asmask es un juego repleto de matices, repleto de temas a tratar. Si Ocarina of Time trataba sobre el crecimiento de Link y su madurez, Mayor Asmask tiene que ver con una serie de temas más amplio de lo que cabía esperar y de una riqueza poco habitual en el medio. Temas como la amistad, el perdón, el dolor y la muerte. Es el conjunto de todo lo comentado en esta segunda parte lo que conforma un mundo inmersivo y una experiencia profunda, una profundidad no en el sentido intelectual del término, sino artístico, con la justa hondura, con la justa sutilez. Mayor Asmask es un videojuego repleto de matices y lecturas. Nada especialmente revelador, poético o super profundo, pero lo suficiente como para seguir rondando tu cabeza mucho tiempo después de haber apagado la consola. Para tener un punto de fuga desde el cual trazar ejemplos para explicar los temas anteriores, voy a comenzar por lo más básico de todo, la propia máscara de Majora. Tan solo mirad su forma. Es el producto de querer reflejar algo. La forma de la máscara simboliza el poder que tiene sobre el que la porta. El exterior refleja el interior. Es un corazón del cual brotan pinchos. ¿Qué nos dice eso? Pues nos habla de los sentimientos, del dolor interior, de las heridas del corazón. Y esos ojos paranoicos representan la maldad y la identidad propia de la máscara. A mí me parece, de hecho, bastante evidente, pero porque sé que hay quienes creen que esto es leer demasiado, voy a complementar el argumento apoyándome en la propia narración del juego, y así de paso vais viendo algunos de los matices de los que hablo. En el juego, Skull Kid es el extraño niño portador de la máscara, y su historia es precisamente una de dolor y soledad. Los cuatro gigantes, algo así como los dioses protectores de la región de Termina, eran sus amigos, pero éstos tuvieron que separarse de él, pues… por deberes típicos de dioses protectores súper importantes. Skull Kid, que no olvidemos es un niño, se sintió abandonado y solo, sin amigos. Sucede que un día se hace por casualidad con la mencionada máscara, la cual le convierte en el ser poderoso y malvado que vemos en el juego. El efecto de la máscara sobre él no es otro que el de transformar su dolor en maldad. La máscara en este caso representa el rencor, que es un sentimiento que se guarda muy adentro y que surge del dolor. Y por eso el juego insiste en el perdón, en perdonar a tus amigos, porque es el opuesto a la máscara de Majora y el rencor que simboliza. Pero ¿sabéis dónde se ve mejor esto? En el desenlace. Una vez liberados los cuatro gigantes, los llamamos tocando la oda al orden en las últimas horas de la tercera noche, en la cima de la torre del reloj. Los cuatro vienen y logran detener la luna, pero la máscara de Majora cobra entidad propia y entra en ella. Entonces, para detenerla, dejamos que nos absorba la luna. ¿Qué nos deparará su interior? Pues esto. La primera vez que vi esto de niño mi cerebro explotó, y en esta rejugada me he vuelto a asombrar aún sabiendo perfectamente lo que me iba a encontrar. El contraste entre el interior de la luna y el exterior es brutal. Fuera todo es miedo y caos, la luna es terrorífica y destructiva. Dentro, sin embargo, todo paz y tranquilidad, como en el ojo del huracán. Pradera y cielo azul hasta donde alcanza la vista. Algo así como una extraña ensoñación. En fin, perdonad el pequeño paréntesis, al tema. Dentro de la luna y si nos acercamos al árbol central observamos cinco niños con una máscara cada uno. Uno está sentado en el árbol, solitario, lleva la máscara de Majora. Los otros cuatro juguetean alrededor. Cada uno lleva la máscara de uno de los cuatro jefes de mazmorra. Esto puede dar lugar a múltiples teorías, pero lo importante es que aquí está representada la psique de Skull Kid, el niño que está solo mientras el resto juega. Cada niño te pregunta una cosa, y no voy a ponerlas todas, pero con solo leer la que ahora os muestro basta para entender por qué todo esto tiene que ver con Skull Kid, su dolor y sus dudas derivadas del abandono de los gigantes. Y todo este rollo para tratar de poner un solo ejemplo de la riqueza simbólica que puede encontrarse en el juego. Porque el juego está lleno, como ya dije, de lecturas y de mucha miga que sacar. Es mucho más que Peter Pan corriendo por el campo. Pero si la riqueza simbólica de Majora es más que es tal, la que deriva de su sistema temporal cíclico no se queda atrás. Antes he hablado de tres características derivadas del sistema temporal de este juego que profundizan en la idea del tiempo. Las dos primeras las he ejemplificado, pero me interesa abordar con más detalle la última. Para ello, el mejor ejemplo que se me ocurre está en la quest más emblemática del juego. Una de dos enamorados y un robo. Resumo. La joven Anju está prometida con el joven café. La noche de bodas coincide con el festival de cibar reloj y, por tanto, con la caída de la luna. La tradición dice que cada uno debe portar una careta para formar la careta de novios. Anju porta la careta de la luna y Khafei la del sol. Pero la cosa se complica porque 1. Khafei ha sido convertido en niño por Skull Kid y 2. Un ladrón le ha robado la careta del sol. Estos contratiempos han hecho que tenga que ocultarse y que nadie sepa nada de él, incluida Anju, por lo que la gente sospecha que ha huido. Pero a base de cartas y con tu ayuda, Khafei se pone en contacto con Anju y le promete que él estará ahí para la noche de bodas. Anju entonces decide creerle y esperarle hasta el final pase lo que pase, pese a quedarse sola, pues su familia huye de la ciudad a refugiarse de la caída de la luna. El caso es que, después de un montón de recados y otras cosas, logramos que Khafei recupere la careta del sol, pero ya bien tarde en la noche del último día. Es entonces cuando, nosotros, vamos a la habitación de Anju. Allí la encontramos, esperando, y la acompañamos en su espera mientras el tiempo corre en nuestra contra y la luna está cada vez más cerca de chocar. Y es este uno de los momentos más bellos y poderosos de la saga, en mi opinión. Esperando en la habitación observamos la cuenta atrás, escuchamos la tensa música, los temblores en la tierra, y vemos que Khafei sigue sin llegar mientras el tiempo se agota. En mi primera partida, de niño, me acuerdo de estar tan nervioso que dudaba en si sacar o no la ocarina y volver al primer día. Pero al final esperé. Porque en este momento del juego, en esta situación, esperar es un acto de fe. Tienes que creer en Khafei como cree Anju y aguantar ahí hasta el final. Técnicamente no haces nada, no hay jugabilidad aquí, no hay reto, no hay diseño de nivel. Es, tan solo, el tiempo pasando. Y el jugador, al final, elegirá esperar, mirando la puerta. Hasta que, finalmente... Quueño, la puerta. Ya, ya hay? Mike, la puerta. Pegue. Carmen. Viaja del V portrayed Station. No hay explicaciones, no son necesarias, una disculpa y la bienvenida, luego un abrazo, no hace falta nada más. Así es como consigues la careta de novios, como regalo de los dos y en símbolo de su unión. Esperar no solo valió la pena, hizo que valiera la pena. Este ejemplo es una muestra de que el simple hecho de esperar, junto a las otras particularidades del sistema cíclico, dotan de una profundidad al juego que lo hace sumamente inmersivo y diferente. Y si a esto le sumamos su atmósfera narrativa repleta de matices, más claro agua, tenemos juego de culto. Hoy día, creo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ya es considerado un clásico. Y todo lo recopilado hasta ahora viene a poner de manifiesto lo que, en mi opinión, es la parte verdaderamente relevante del juego. El contenido. Porque en este juego la mayor parte del mismo es opcional pero a la vez es lo que lo vuelve significativo. En realidad, la suma de contenido y presentación. Lo que quiero decir es que en los celdas bidimensionales las mecánicas son profundas y funcionan directamente. Y funcionan bien. Los celdas tridimensionales, en cambio, no poseen mecánicas tan profundas ni efectivas, y su fuerte es el de poner al jugador en las botas de Link. De darle un mundo que le importe. Y Majors Mask es el caso más acusado de esto. Porque lo dota de matices, porque hace que la gente te importe y porque dentro de los límites del juego se siente real. Es lo que he dicho al principio, eres menos aventurero y más recadero que nunca. Esto para mi no es precisamente un acierto en un juego que busca transmitir aventura y misterio, pero al menos en Majors Mask cumple un propósito. Dicho en otras palabras y para evitar confusiones con los términos, los celdas en tres dimensiones y muy en especial Majors Mask, tratan menos de lo que son y más de lo que está pasando. Son más sobre lo que rodea la jugabilidad que esta en sí misma. Podemos hacer el simil siguiente, celdas 2D más arcade, celdas 3D más RPG. Conste que esto no es estrictamente correcto, especialmente para con los tecnicismos de los géneros, pero vale como representación de la diferencia que existe entre la capacidad de comunicar entre unos y otros. Porque los videojuegos son un conjunto de elementos y, en mi opinión, la experiencia final producto de su fusión es lo que cuenta, Majors Mask no me parece el gran juego que durante tantos años fue para mi. Sus mecánicas y como el diseño trabaja junto a ellas no son suficientemente consecuentes con la idea de crear sensación de aventura, de peligro, de misterio. La incontable variedad de cosas por hacer favorece el entretenimiento, pero apenas obtengo satisfacción de cada una de ellas debido a lo planas que son. Y, en mayor o menor medida, lo mismo le pasa al resto de entregas en 3D, cuyos conceptos de aventura y misterio son eficazmente comunicados tan solo por la presentación, quedando las mecánicas en una acumulación variopinta de tareas. Sin embargo, lo último que puede decirse de Majors Mask es que sea un juego mediocre. Y espero que después de todo lo dicho en este vídeo no haga falta explicar por qué. Este juego, en aquello en lo que es fuerte, es realmente fuerte. Es un juego único en la historia no solo de su propia saga, sino de todo el medio y contiene muchos instantes verdaderamente valiosos y memorables que lo sitúan muy lejos de la indiferencia y la mediocridad. La pena es que, desde mi punto de vista, la clave de disfrutar plenamente este título está en el descubrimiento, en descubrir qué les ocurre a los personajes, cómo ayudarlos, qué pasará después y con qué premio serás recompensado. Por lo que, habiéndolo jugado una vez, volver a él nunca será lo mismo. Por esto es que, aunque ya no sea más un apologista en esta saga, Majors Mask todavía me gusta y todavía me emociona. Porque en él pesan más sus logros que sus carencias, algo que no ocurre en Zelda desde el año 2003. Y porque ya no quiero tener que vivir de recuerdos ni nostalgia cartonada, porque quiero mirar hacia adelante y a lo que depare el futuro, seguiré esperando a que amanezca un nuevo día en que Zelda cambie y vuelva a despertar en mí sensaciones olvidadas. Ya lo sé, es un acto de fe. Gracias. Gracias. Gracias.